¿Qué tal juego amigos? ¿Cómo están? Yo soy Marisol y ¿qué creen? Hacemos este en vivo en Facebook porque llevo el cartero hace ratito y de repente dijo paquete para juegos, juguetes y coleccionables y nosotras, ¿qué? Pues sí esperábamos algo pero no esperábamos esto. Entonces vamos a ver juntos que es, ya tengo herramienta descajadora porque esto no es unboxing per se, es descajamiento porque no tenemos ni la más remota idea de que sea, solo sabemos de que es de SYNC SYNC AIR aquí viene un poquito de descripción pero lo respecto de la marca. Entonces pues vamos a darle cuello no sabemos, la caja pueden ver que viene toda aplastada pero corros de México. ok, es algo que baila, entonces sí puedo deshacer la caja a voluntad, así no tener piedad mucha ok qué chistoso, ok ahorita van a ver ustedes porque es mi reacción qué raro no baila tanto, baila en el aspecto que no es el mismo ancho de la caja si no, pues no hubiera llegado así, ¿no? es largo ok estoy muy, un poco muy confundida porque es esto si era lo que esperábamos en una caja que no esperábamos más bien, a ver voy a poner este acá y dejar esta por acá viene un poquito ya maltratada en la caja pero pues ya vimos cómo llegó esto, ¿no? ok ay, no lo tenemos por acá, no, ok bueno, ¿se acuerdan que hace poco se subió? ah, sí está, a ver, esperen ah hace poco hicimos un unboxing hoy hicimos un unboxing de esto y jugamos y ya hemos experimentado eh, todo lo que es Break Free de nuestros amigos de Yulu en esta sección que tienen de Spy Code nos llegó como una continuación ¿qué es este? el Operation Escape Room que es igual de nuestros amigos de Yulu nos acaba de llegar viene un poquito abierto, no lo abrí yo lo estaba tratando de cerrar, de hecho wow estoy un... sí estoy muy seca de mi onda porque insisto no esperábamos que fuera esta marca la vez pasada nos llegó una caja normalita sin sellos y nada wow ok esto ya medio hemos visto qué es, en qué consiste es como de candado se necesitan hacer en parejas porque uno desbloquea el candado o el seguro del otro a distancia por lo que podemos entender y pueden ser más bien consta de tres retos les voy a voltear la caja porque aquí viene la explicación reto uno, dos y tres al parecer tienes que poner los dispositivos en diferentes lugares para hacer un escape room sabemos que están muy de moda ahorita y esto es la mejor manera de hacerlo casero que padre ok si pasas del uno al dos al tres allá a lo final que es desactivar el código que tiene la persona que está amarrada en el supuesto no wow que chido y pues ya nada más nos faltaría el safe breaker de la línea de de spike code de YOLO wow que chido muchas gracias amigos de YOLO la verdad estamos muy emocionados y esperamos que igual que el break free lo disfrutemos mucho ya se hará su respectivo unboxing y jugaremos con él próximamente pero queremos que vieran junto con nosotros que era lo que nos trajo nuestro amigo el cartero wow estoy un poquito en shock en lo que se me baja todo pues juego amigos nos vemos en el próximo en vivo yo fui Marisol les mando muchos muchos besos y pues esto es operation escape room de nuestros amigos de YOLO adiós